Hoy en los tiempos, buenos días, nos encontramos en el penal de San Antonio, donde la directora del gobierno de San Antonio va a dar a conocer sobre la tienda de conversión que se ha liado justamente en productos de los ciudadanos. Con las diferentes autoridades y organizaciones sociales que nos han colaborado para que este sueño se haga realidad, estamos cumpliendo el objetivo de nuestro señor ministro Eduardo del Castillo, de las cárceles productivas. A través de este comercial San Antonio, ustedes como población van a poder ver cómo se está rehabilitando la población privada de libertad en los diferentes rubros de trabajo. Tenemos seis rubros que están exponiendo sus productos y el rubro novedoso en este penal en específico es la panadería. Ellos han sido capacitados a través de una institución que es Alpalit para poder realizar la parte de panadería y lo que es repostería. Ellos van a exponer sus productos, van a vender sus panes, el tema de la repostería también, cualquier tipo de contratación. El horario de atención es de 9 de la mañana a 12 del mediodía, 2 de la tarde a 4 de la tarde. Se está tomando inicialmente estos horarios para ver cómo responde la población y de acuerdo a la demanda poder de repente aperturar la tienda a los días a partir de las 8 de la mañana, que es el horario en la que la gente busca pancito para su desayuno, entonces vamos a ver este tipo de modificar el horario de acuerdo a la demanda. Otro tema que sí quiero recalcar es que inicialmente la tienda va a estar a cargo de un funcionario del régimen penitenciario por el momento y vamos a estar analizando con los jueces de ejecución la posibilidad de que un privado de libertad atienda este centro comercial, que esté prójimo a obtener su libertad y que esté, y esto va a garantizar que el privado de libertad no va a intentar fugar, más allá de que vamos a coordinar con el director de seguridad penitenciaria para que siempre haya un custodio cercano al centro comercial. ¿Eso se podría replicar en otras cárceles? Sí, como ustedes han visto el año pasado en la reincorporada, hemos visitado San Sebastián Mujeres y hemos podido ver que ellas también tienen una tienda donde exponen sus productos en tejido y artesanía. Actualmente está funcionando, recibe pedidos. Ahora bien en el ABRA estamos implementando la construcción, cuando vayan al ABRA lo van a poder ver, está justamente al lado de Gobernación. Estamos iniciando la construcción, esperamos terminar pronto para la inauguración de un centro comercial de la ABRA donde pongan también sus productos.